Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de la vitamina E y de los beneficios, obviamente, que nos aporta. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y la verdad es que estos videos a mí me encantan, me encanta hablar de beneficios que nos aportan, vitaminas que nos aportan, ingredientes, etc. Y yo revisando un día esto dije, pero ven acá, yo no he hablado de la vitamina E. Entonces me puse a recolectar información, señores, y la verdad es que me quedé sorprendida porque hay unos cuantos beneficios que yo no tenía ni idea. En primer lugar, combate arrugas y signos de envejecimiento. La vitamina E te ayuda a rejuvenecer la piel y también te ayuda, como ya dije, a combatir los signos de edad, ya que es antioxidante. Y esto favorece lo que es la regeneración celular. También protege los tejidos de las agresiones ambientales, dígase la polución de los rayos del sol, obviamente de la contaminación. Y también nos va a ayudar, o bueno, va a estimular lo que es la producción de colágeno en nuestra piel. Estaría buscando en internet y es algo que yo llegué a hacer, ojo, antes de decirle esto, primero pregúnteselo a su médico. Yo les estoy recomendando aquí que lo hagan. Simplemente estoy contando lo que yo hacía. Fui a la farmacia, compré vitamina E, de estas que vienen en cápsula. El contenido, obviamente me lo aplicaba en la piel, totalmente limpia y me lo dejaba allí toda la noche. La verdad es que yo eso en algún momento lo llegué a hacer y realmente vi resultados. Es verdad que no seguí con eso porque obviamente seguí poniéndome cremas y tal. Mientras lo hice, la verdad es que noté mejoría mi piel tan bien. Hay personas que agarran la misma cápsula y la vierten en lo que es tu crema hidratante. Entonces, digamos que es un dos por uno. Te aplicas la crema hidratante y también te aplicas lo que es la vitamina E. Como les digo, ustedes pregúntenle a su médico. Yo nada más cuento lo que yo he hecho. Y bueno, que su médico le diga si su piel lo amerita, no lo amerita o si no. También, señores, y era algo que yo no sabía, es que la vitamina E te puede ayudar a hidratar tu cabello seco. Te va a ayudar a revitalizar lo que es esa hebra que está seca, que está, digamos que maltratada también por la contaminación, por la polución. Ya que la vitamina E ayuda o favorece a la producción de sebo y también te va a ayudar con lo que son las puntas abiertas y también acondiciona el cabello. Pero ya les voy a decir una cosa. Esto de que combate las puntas abiertas, bueno, vamos a verlo por el lado de que te ayuda o ayuda al cabello, a la hebra, a que no aparezcan las horquetillas. Pero ya una vez usted tiene las horquetillas, ahí no hay salvación, ahí no hay nada que vuelva a unir esas puntas ni las vuelva a pegar. Ahí lo que toca es tijeras, entonces voy a tomarlo por ese lado de que la vitamina E te ayuda o ayuda a tu hebra a que no se le creen horquetillas. Otro beneficio que nos aporta la vitamina E es que ayuda a reducir las estrias. Esto era otra cosa, señores, que yo no tenía ni idea. No es que te va a ayudar a desaparecer o te las va a desaparecer por completo, no. Pero sí te va a ayudar a atenuar y a, digamos que, borrar un poquitito. Ya que las estrias aparecen cuando hay una rotura de las fibras de colágeno y hay elastina en la piel. Entonces, bueno, la vitamina E te va a ayudar a atenuar allí un poquito visiblemente, pero no es que te las va a borrar por completo. Porque te ayuda a regenerar y a cicatrizar lo que es la piel. Entonces, obviamente, visiblemente se va disimulando un poco y digamos que le quita como ese protagonismo que a veces tienen las estrías que son bastante odiosas. Y para esto también encontré un truquito que es agarrar y vertir el contenido de la cápsula de vitamina E sobre la estría y masajearlo. Pero además también puedes mezclar la cápsula con aceite de oliva o mejor aún, con aceite de rosa mosqueta. Ustedes saben que el aceite de rosa mosqueta me muestra ayuda para todo. Entonces, yo me iría más por el asunto de aceite de rosa mosqueta que por el aceite de oliva y el aceite de oliva es buenísimo. Pero bueno, otro de los puntos que este sí yo, digamos que tenía conocimiento y es que te alarga las pestañitas. Ustedes saben que por lo general o el más famoso es el aceite de ricino que de hecho yo hice un video hablando del mismo y se los voy a dejar por aquí arriba para que vean todos los beneficios del mismo es el famoso. O sea, está diciendo el famoso que alarga las pestañas y todas las cosas pero la vitamina E también. ¿Y cuál es el truquito? Pues agarras un bupillón de esto de peinar de las pestañitas o en su lugar también puedes agarrar un hisopo y lo impregnas de la cápsula de vitamina E y te lo pasas todas las noches por las pestañitas y ya todo eso, eso lo dejas toda la noche allí y al otro día de la mañana obviamente te lavas tu rostro. La vitamina E ayuda a fortalecer las pestañas y ayuda al crecimiento o digamos que motiva el crecimiento de las pestañas. Y ya para finalizar, el último beneficio y es el que todos conocemos es que ayuda con las uñitas ya que la vitamina E te ayuda a fortalecer las uñas y obviamente ayuda a evitar que se te rompan, que se te maltraten, etc. Un truquito que siempre, siempre he escuchado señores que usted agarra un esmalte transparente, un brillo de toda la vida y le machaca dos dientes de ajo y también le echa cápsulas de vitamina E dentro. Pero en internet buscando encontró otro tuco y este yo no lo conocía, es agarras el mismo esmalte transparente le pones dos dientes de ajo también agarras y le pones 20 gotitas de zumo o de jugo de limón y obviamente la cápsula de vitamina E usted mezcla todo eso y mi amor, todos los días usted se pasa eso por sus uñas esto lo que va a ayudar a hacer es a endurecer tus uñas y también obviamente va a estimular a que la misma crezca así que bueno, ahí tienen unos cuantos beneficios de la vitamina E cuéntenme qué les pareció, ustedes conocen estos beneficios algún otro beneficio que yo no mencioné que ustedes conozcan déjenme eso en los comentarios porque si hay algún otro usted me lo dice mi amor porque ajá, no lo sabemos todos por aquí y estamos para aprender obviamente manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video ¿por qué? porque gracias a Dios en este canal cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para qué esa campanita pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo ustedes y yo nos vemos en el siguiente video chao, chao